...lo que está pasando es que cuando casi todo era secano... ...los topillos campestres vivían en los sistemas montañosos... ...hasta que en los años 80... ...se dejó de esperar el agua del cielo... ...y aparecieron con los regadíos... ...los topillos... ...y sus características explosiones demográficas... ...cada tres o cuatro años... ...entre las especies que controlan... ...esta superabundancia poblacional... ...está el zorro... ...su presencia... ...se ve favorecida... ...si se conserva... ...esa vegetación... ...que orla... ...los campos... ...y los ríos... ...barro y mate... ...cuentan la historia del zorro... ...que atacaba... ...todos los gallineros menos uno... ...los paisanos estaban intrigados... ...¿por qué... ...respeta al zorro ese gallinero?... ...tenía allí su madriguera... ...una suerte para las gallinas y los campos... ...es la amistad del zorro... ...se si... ...el negocio machra cuando ceas... ...pero... ...el negocio embajillas... Gracias por ver el video.